Con el propósito de impulsar los emprendimientos culturales de gastronomía que existen en la ciudad, la Oficina de Cultura Municipal lanza la segunda versión de la estrategia Valle de Upar en Boca de Todos. La Administración Municipal retoma la iniciativa que en esta oportunidad trae la cocina típica vallenata, con los fritos más representativos de la región. El evento tendrá lugar el próximo sábado 19 de junio a las 4 de la tarde y el domingo 20 de junio de 7 a 10 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde en el Parque Los Algarrobillos. Serán 30 puntos habilitados para que los vallenatos puedan deleitarse con las delicias gastronómicas que harán parte de la feria, pero además podrán disfrutar de una variada programación cultural con danza, teatro, música, pintura, entre otros, un espacio para vivir en familia. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valle de Upar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Gracias. 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 Gracias.